Hola, mi querida familia CISDEP. Soy la doctora Nori Bassanomastelli, estomatóloga y naturópata de Mérida, México. Estoy enviando este videíto para saludarlos y desearles salud y bienestar. Esperando que podamos reunirnos en un futuro próximo en Bogotá, como teníamos programado para mayo pasado, que se nos canceló por la pandemia. Así que preparen lindos trabajos para escuchar a tantos investigadores tan prolíferos como son todos ustedes. Además, les quiero hacer conocer un trabajo que estamos desarrollando con colaboradores sobre el uso de aceites usonizados como colutorio para mantener la salud oral, cerrándoles la entrada al organismo a bacterias y virus malintencionados. Hace ya muchos años que practico la medicina albera. De ella aprendí el valor inconmensurable de las plantas, tanto como protectoras de la salud como para la nutrición y también el valor de los aceites esenciales y aceites vegetales en esta rama de la estomatología de la llumera, que se conocía en la India como gandusca. 5.000 años antes de Cristo, esta medicina preventiva usaba ya aceites de ajonjoli para realizar enjuagues energéticos de la cavidad oral por 20 minutos y de esa manera mantenían el aliento fresco y salud oral. Hoy sabemos que lo que conseguían era alcalinizar el medio y como dijo el Dr. Wolf, todas las enfermedades son ácidas y por ello en esas bocas no entraba la enfermedad. Basándonos en este conocimiento, en nuestra investigación encontramos mejores resultados agregando al aceite, terpenos y gas oxígeno ozono que potencia la acción inmunomoduladora, bactericida, virucida y antimicótica en forma espectacular y si además se lleva una dieta alcalina y una alimentación biológica, los resultados son aún mejores. El aceite que utilizamos en la actualidad es el aceite de oliva, el rey de los aceites y como se le decía en la antigüedad, oro líquido. Este aceite es de una calidad increíble, ya que no solo tiene ácidos grasos como omega 3 y 0 sino que contiene también polifenoles, importantísimos como antioxidantes que contribuyen a la detoxificación de radicales libres y varias vitaminas pero en este caso la más importante, la vitamina E por su acción como anticoagulante y reguladora de la formación de glóbulos por lo que, ozonizándolos, potenciamos todas esas cualidades y agregando terpenos como el eucalitol y el limonol los resultados son aún superiores. ¿Por qué consideramos tan importantes esos terpenos? En la Universidad de La Habana acaban de dar un comunicado de una investigación que nuestro enemigo invisible no se desarrolla en un ambiente donde existe el 1,8-epoxipometano y esta sustancia es el componente principal del eucalitol no logra desarrollarse y no tolera dichos agentes virucidas que componen al eucalitol por lo tanto, los exhorto a hacer colutorios con el aceite de oil pooling o zonizado a todos los expuestos, directa o indirectamente al virus ustedes, vuestra familia y vuestros pacientes la técnica es hacer energéticos movimientos del aceite en boca y garganta por la mañana durante 10 minutos y otra vez durante la noche pero los médicos que están trabajando en hospitales que atienden COVID-19 sugiero lleven un frasquito para que en los intervalos hacer refuerzos de este tratamiento a todos mis queridos hermanos les digo tengan fe, lo vamos a vencer prueben y manténganme informada reciban una bendición y éxitos en esta guerra contra este enemigo invisible bye